Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estas son las noticias más importantes registradas en las últimas horas de este miércoles mitad de la semana. Comenzamos. La integrante del Parlamento Europeo, Tilly Metz, envió una carta al presidente Bukele en la cual expresaba su preocupación ante los hechos de violencia, las tensiones entre instituciones y los ataques a la prensa que se han generado en los últimos años en El Salvador. A través de la carta, Metz condenó también el ataque del pasado 31 de enero en el cual dos militantes del FMLN perdieron la vida. Además, hizo un llamado a todas las partes para que contribuyan con la disminución de las tensiones que se han generado en todo el país. El diputado de Arena, Ricardo Velázquez Parker, presentó una iniciativa a la Asamblea Legislativa que propone evaluar la capacidad mental de Nayib Bukele. El mandatario salvadoreño condenó esta propuesta tachándola como un intento de golpe de Estado al Poder Ejecutivo. La Constitución de El Salvador expresa en su artículo 131 que corresponde a la Asamblea Legislativa declarar con no menos de los dos tercios de votos de los diputados electos, es decir, 56 votos de los 84 diputados, la incapacidad física o mental del presidente, del vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea Legislativa para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea. Nombres de ministros del gobierno de Bukele y diputados de la Asamblea Legislativa son los que se encuentran en la lista en gel de los Estados Unidos. La ex embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, en un conversatorio sobre el futuro democrático de nuestro país realizado este miércoles advirtió que los nombres de funcionarios que el Ejecutivo de esta nación norteamericana califica como corruptos o implicados en crímenes y que estarían consignados en la lista en gel podrían causar tensiones entre el gobierno de Joe Biden y Nayib Bukele. Y la madrugada de este miércoles, dos sismos frente a la costa del Departamento de La Paz acudieron El Salvador. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el primero se generó a las 2.42 minutos de la madrugada y tuvo una magnitud de 4.7 grados en escala de Richter, siendo el epicentro el sureste de la desembocadura del río Lempa. El segundo tuvo lugar cinco minutos después, con una magnitud de 5.6 con epicentro a 34 kilómetros del sureste del estero Jaltepeque. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde seguir cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para evitar ser víctimas del COVID-19 que aún acecha nuestro país. Soy Ana Vilma Marquelli, regreso mañana para compartirles más información. ¡Suscríbete al canal!